Un día después de conocerse que el secretario de Estado Mike Pompeo se reunirá con el canciller ruso, Donald Trump reveló que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo Vladimir Putin, en la que uno de los temas principales fue Venezuela. Tuve una muy buena conversación con el presidente Putin, probablemente más de una hora, y hablamos de muchas cosas. Venezuela fue uno de los temas y él no está buscando nada para involucrarse en Venezuela, más allá que quiere ver que ocurra algo positivo para Venezuela, y yo siento lo mismo. Queremos obtener ayuda humanitaria. En este momento la gente se muere de hambre, no tienen agua, no tienen comida. En medio de una tensa calma que tiene dividida a la comunidad internacional, Donald Trump dio las declaraciones. Marcan una posición diferente a la que había sido manifestada por Estados Unidos en los últimos días, después de que la Casa Blanca y el Departamento de Estado responsabilizaran a Rusia y Cuba de la permanencia de Nicolás Maduro en Venezuela. Aseguraban que Maduro estaba listo para salir de Venezuela a Cuba, pero que fueron los rusos quienes habrían presionado para un cambio de opinión. La Casa Blanca asegura que el principal objetivo de Trump con esta conversación era reiterar la necesidad de una transición pacífica en Venezuela.